Quiero señalar que nosotros desde el Ayuntamiento estamos ya en contacto con la empresa Hamilton. Como ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, tenemos una mesa de formación para aprovechar las nuevas oportunidades de la industria. Y en ese sentido la industria Osor es una gran oportunidad para la creación de empleo estable y de calidad en Cartagena. De hecho, además de la formación que estamos dando en materias eminentemente industriales, hay otras necesidades donde ya estamos haciendo reclutamientos y no necesitan formación. Ya hay personas que pueden demandar ese empleo a través de la aplicación Yo Empleo y con la información que tenemos en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo que pueden acogerse a esas oportunidades de la industria Osor. Me refiero, por ejemplo, a un puesto que reclaman de auxiliar administrativo pero que necesitan que hable perfectamente inglés o una formación de cocinera o de cocinero que necesitan también durante estos meses en los que esté actuando la plataforma. Así que, como veis, no solamente es la formación especializada que estamos dando adaptada a esas empresas de la industria Osor, sino también requieren otras necesidades de reclutamiento en esos meses que lo que se solicita es formación en ese perfil profesional, en esa área, pero sobre todo hablar perfectamente el inglés, al menos el inglés y otros idiomas. Y, por tanto, ya estamos haciendo esas gestiones con Hamilton, con los responsables que están aquí en Cartagena durante estos meses para que ese empleo se quede en los cartageneros. Lógicamente, conozcan esa propuesta y se queden los cartageneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!